Bueno, Ignacio Olumburu, Comercial Manager de Bloomfresh, en Chile, Perú y Argentina. Bueno, muy interesante, ya es tercer año que venimos como invitado al Cherry Tech, así que muy interesante estar acá, toda la industria, como decís tú, está harto, muchos productores, muchos productos, al final hay que estar en esta feria si estés metido en la industria. Son variedades tempranas, nuestro foco, nuestro origen del programa es un programa genético de California, de Bakerfield, y son puras variedades de cerveza temprana, de bajos requerimientos a frío, medio a alto, pero el foco del programa son las variedades tempranas.